qué tal amigos cómo están muy buenos días los saluda su amigo andrés del taller servicio yo reparo y para concluir el vídeo de este de este atos que no arranca es lo siguiente yo subí el carro para poder rechecar la holgura a las válvulas que no estuvieran apretados los balancines y por eso no hubiera buena compresión en estos dos cilindros ok bueno está esta polea lleva una marca aquí la tengo aquí arriba si ustedes van a buscar la marca es una marca que lleva aquí en el engrano aquí está es un corte es un corte ahí está en la posición número 2 del pistón número 2 aquí ya le ya le estuve checando las válvulas están libres no están apretadas ok ahí están libres sí bueno cuando está apuntando a las 3 de la tarde es el pistón número 1 cuando está apuntando a las 6 es el puesto número 3 cuando está apuntando a las 9 es el pistón número 13 el 4 y cuando está apuntando a las 12 como ahorita es el número 2 así vamos a revisar el apriete o el calibre de las válvulas ahorita yo le voy a regresar el pistón número 1 ahí está mí ahí está en el 1 es una muesca que está aquí de este lado esta muesca está apuntando aquí a este pedacito de aluminio que sobresale de la cabeza aquí donde está este segurito baja y aquí hay un chipotito este chipotito apunta a las 3 de la tarde aquí me doy cuenta que los balancines están libres o que aquí están libres 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 tiene buena holgura entonces le voy a dar otra otra vuelta hasta las 6 de la tarde ahí está a las 6 de la tarde si yo me doy cuenta aquí está la aquí está la muesca o la raja es una rajita esta es la posición número 3 este es 1 2 3 y también están libres los balancines que están están bien sale ahora le voy a dar otra otro cuarto de vuelta más para que me está apuntando a las 9 ahí está ya tengo la muesca o la raja acá de este lado si ya le muevo que el 4 tiene muy muy buen muy buen este espacio esta debe de tener 8 milésimas y aquí debe de tener 10 milésimas de pulgada ok están miren está libre entonces otra vez la vuelvo a poner a las 2 de la tarde perdón a las 12 se me perdió por ahí va a las 12 y éste le corresponde el pistón número 2 está aparte de que el motor ya se siente bien guanguito amigos ya se siente bien guango o sea yo le doy vuelta aquí tiene quinta velocidad subí la llanta quinta velocidad y no ya esto es esto es compresión de cilindros por eso no arranca hace sus paros tatatatatatatata y las bujías las moja de volada de gasolina los inyectores están pasando bien la gasolina tenemos 50 libras de gasolina altísimo pero aún así debería de arrancar este carro no tenemos ningún código de falla ningún código de falla sale bueno este pues hasta aquí el vídeo y cuídense mucho dios los bendiga y les pruebe de lo mejor hermanitos hasta luego